Un día de mucha alegría, de mucho compromiso, de mucha convicción, de memoria, de justicia y de verdad. Así que estamos muy felices, muy pero muy felices y fundamentalmente de tener a Odila como directora de Derechos Humanos del Gobierno Municipal de Burlinga. Parte del trabajo que tiene nuestra compañera Odila es este. Es a partir de la política, a partir de las políticas de inclusión y de la memoria, poner en la cabeza a cada uno de nuestros vecinos esto que tiene que ver con que no se puede construir futuro si no se tiene memoria. Y nosotros vamos a construir sobre la memoria de nuestras compañeras y nuestros compañeros desaparecidos. Esto lo tenemos absolutamente claro.